¿Cómo están? Con la paciencia que distingue a los Tigres. Fue cayendo la gota y poco a poco impone Tigres su jerarquía, el peso específico, un primer tiempo bastante soso, con los canadienses tratando de generar algo, pero su puesta en escena es muy limitada. Y ya platicaremos del contexto en general, de lo que crecen los equipos en la CONCACAF. Pero finalmente se abrió el marcador. Quiñones hace el primero, después de tocar varias veces la puerta. ¿Cómo está Roberto Gómez Junco? Muy bien, Javier. Sí, los Tigres calculadores, como siempre. En el arranque, el primer tiempo muy flojo, porque eran los visitantes de la escuadra de Vancouver la que necesitaba hacer algo. Sabíamos que el 0-0 les permitía avanzar a los Tigres, que sí mejoran en el segundo tiempo. Aparece un poco el peso de las individualidades y resuelven la que me parece que en el papel era la más complicada de las series para los equipos mexicanos en esta fase de la Liga de Campeones de CONCACAF. No con todos, Paco, pero sí con un 70% de la columna vertebral sin caer en excesos de confianza el equipo de Siboldi. Sí, Javier. Y con eso le alcanza a Tigres, que termina siendo un amplio dominador. Las individualidades que se imponen y bueno, le termina ganando con mucha autoridad al equipo de Vancouver. Cuatro por uno el global, 3-0. Ahí está Juan Pablo Bigón. Los Tigres llamados indiscutiblemente a ser candidatos serios a coronarse en la CONCACAF. Están en la Liga, en las primeras posiciones, no por su fútbol, sino por la cantidad y calidad de jugadores que tiene. Esa es la realidad, pero cada vez va en ascenso. Hoy me gustó mucho el segundo tiempo. Los ajustes de Siboldi son extraordinarios porque los tres que entran Córdoba, un cambio de juego. Ya es que maneja las dos piernas como nadie, como Benjamín Galindo solamente. Después entra Lainez, que pone servicio de gol. Bigón termina anotando. O sea, muy buenas correcciones para ir más al frente y redondear el partido sin ningún problema. Gran segundo tiempo de Tigres y lo veo en Franco Ascenso. Y de los que hemos visto hasta ahora en esta primera etapa, de los centroamericanos, norteamericanos, este equipo de Vancouver de lo mejor, con sus limitaciones, con su problemática para crecer, pero contrastando con otros equipos es de los más serios. Y entendiendo que ellos todavía no están con ritmo de competencia, que esto todavía es parte de su pretemporada, tomando en cuenta que todavía no arranca la campaña en la MLS. Me gustó la flexibilidad en defensa por parte de Tigres, que en el papel parecía una línea de tres con Samir Caetano, con Purate y con Jesús Angulo, y con Garza y el caso de Osiel Herrera por el otro costado. Pero después la forma en cómo recorrían para que Osiel Herrera se convirtiera más en un extremo y podía quedar en una línea de cuatro. Esas ventajas te da el tener un plantel tan amplio y tan profundo. Que tiene la exigencia de equipo grande, porque es un equipo grande para mí, y aparte se está renovando. O sea, mantiene su columna vertebral, Nahuel Pizarro, que no está jugando ahorita, Carioca, Guiñac, y luego Chavos, 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 mexicanos de gran nivel, y se está renovando, pero con la exigencia de ser un equipo que va por el objetivo deportivo. No como Pachuca y Santos, que toman cierto crédito y van con el transcurso de tiempo sacando jugadores y peleando el título. Es un proyecto muy bien llevado, me parece, por Mauricio Culebro. Hacia el futuro inmediato, Paco, ¿qué tanto le beneficia a Cruz Azul que Tigres, ya volviendo a la liga, que Tigres haya jugado hoy con esta cantidad de titulares? Yo creo que poco, porque decía Ricardo, las modificaciones de Siboldi, y sin restarle mérito al técnico uruguayo, es que tienes mucho de dónde echar mal. Porque además donde los pongas van a jugar bien. Si los pones por izquierda, por derecha, Herrera, Lainez, Córdoba, donde los pongas juegan bien al fútbol. Entonces no creo que le vaya a beneficiar tanto a Cruz Azul. Y sí creo también que va a ser una referencia de qué esperamos realmente de Cruz Azul este partido frente a Tigres. Que yo también coincido, que está en franco ascenso, con jugadores desequilibrantes, con individualidades que siempre marcan diferencia y con un equipo bien armado por Siboldi. ¿Qué tan cerca está de su mejor nivel Tigres, Roberto? No lo veo tan cerca. Es increíble cómo sabe resolver las cosas este equipo, que tiene que ver con la costumbre de ganar. Estos Tigres que han hecho tan buenas cosas en varios torneos ya llegaron a ese punto en que a veces sin jugar muy bien, eluden la derrota. A veces jugando regular, ganan los partidos. Y después responden en momentos cruciales. Pero no veo el fútbol colectivo de Tigres que sí veo en el Monterrey, por ejemplo. Ya no digamos en el América. Y el Cruz Azul que va en pleno ascenso. Pero siempre los Tigres con esa posibilidad de responder de acuerdo a lo que presente el adversario. Será una muy buena prueba para Cruz Azul, pero creo que también para Tigres. Porque los Tigres han tenido muy buenos resultados sin tener un magnífico funcionamiento. Y un Cruz Azul en pleno ascenso creo que los obligará a más cosas. Yo creo que los Tigres tienen una deuda. Una deuda con su propio pasado reciente y su presente. Yo quisiera ver a los Tigres finalmente con ese potencial económico que tienen, con esta calidad de plantel, presentándose ante el mundo de una manera distinta. Ya lo hicieron con cierta brillanteza. Sí, en el Mundial de Flores. Lo lograron. Sí, sí, sí. Contra Palmeiras y luego contra Bayern. Sí, pero con los cuestionamientos que se generaron con razón o sin razón por parte de un bloque de ir a buscar más que simplemente cerrar. Porque en aquella ocasión, no sé si era lo único que podían hacer, pero yo creo que este plantel de Tigres podría generar una sensación de mayor autoridad en un contexto internacional. Pero ¿recuerdas una mejor presentación de un equipo mexicano en el Mundial de Clubes? No, no, no. Para mí, hasta el momento, la mejor presentación en el Mundial de Clubes no la dio Tigres. Tendrías que irte al Necaxa de Ricardo Peláez allá en Brasil. No, pero ya no estaba yo en Necaxa. Bueno, pero es tu Necaxa. Sí, es tu Necaxa. ¿Qué no es el amor de tus amores en Necaxa? ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Ahora, Javier, es el eterno dilema con Tigres desde que estaba el Tuca. Es que este Tigres hay que exigirle más y al decibol ya hay que exigirle más por la clase de jugadores que tiene. Sin embargo, ganan títulos. Sí, sí. Y sin embargo, son protagonistas. Siempre hay una exigencia, es cierto, pero yo creo que es un equipo que termina ganando, jugando bien, jugando mal. Puede jugar mejor, sí, pero los resultados ahí están. Sí, no, la eficiencia está fuera de todo. Sí, y Bruneta ya le encontraron la posición. Cada vez lo veo mucho mejor a Bruneta, por dentro exactamente, y no tanto por fuera. Tiene velocidad, habilidad, tiene pase de gol, tiene gol, gran jugador, gran contratación. En realidad, la materia pendiente para Tigres quedó en aquel partido contra River, ¿no? Sí. Ya no se va a volver a presentar probablemente una oportunidad así para un equipo mexicano. Final de Libertadores. Porque era una final de Libertadores que parecía propicia por lo que en ese momento eran los Tigres, muy parecido a lo que siguen siendo. ¡Gracias!